Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Y llename Llena mi alma Con tu presencia Con tu poder con tu amor llename con tu presencia con tu poder con tu amor Espíritu de Dios Pídele que te llene que te desapazque solamente Él te pueda Santo eres Jesús y lléname lléname con tu presencia con tu poder lléname con tu amor lléname lléname con tu presencia lléname con tu poder con tu amor Espíritu de Dios llena mi vida llena mi alma llena llena mi ser Espíritu de Dios lléname lléname ¡Gracias!